Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hoy estoy respondiendo una pregunta de uno de ustedes que me pedía que hable sobre el narcisismo encubierto. Entonces voy a hacer eso. Es un desorden de la personalidad, un trastorno de la personalidad muy complejo. No figura en el DSM, es algo que es bastante nuevo para los terapeutas. Por ejemplo, la mayoría de nosotros que estudiamos con el DSM, 4 y 5 o 3 algunos, yo soy del 4, no figura el encubierto. Cuando uno va al terapeuta a veces lo que ve es que ellos conocen la psicopatía. Y esto es muy específico, el encubierto. Y es bastante nuevo dentro de todo porque, bueno, Freud nombró al narcisismo y explicó lo que es el narcisismo muy genialmente de parte de él. Pero no dijo nada del encubierto. Después empezaron a salir nuevos estudios en donde empezaron a nombrar al narcisista tímido, al vulnerable y al encubierto. Y bueno, están todos con nuevos estudios, nuevos estudios clínicos que están pidiendo, por favor, que incluyan al narcisista encubierto. Porque están viendo evidencia empírica todos los días de la existencia de este tipo del trastorno de la personalidad. Distinto pariente del narcisista grandioso, el que todos conocemos, que es el que llama la atención. Está siempre hablando de él y que es él, él, él así, que es ridículo casi, que es muy claro de ver, ¿no? Pero este es distinto, es más tirando en el continuo. Imaginemos un continuo de narcisismo en donde hay una parte que es saludable, en donde estamos las personas dentro del rango de lo normal, más o menos normales, que donde el narcisismo nos ayuda a vivir, a mantener nuestra autoestima, a un sentido de prosperar, de esas cosas, ¿no? De tener nuestra autoestima bien. Después, si seguimos en ese continuo, pasamos a la psicopatía y después a la parte maquiavélica, que es la triada oscura, le dicen, que es donde sale la psicopatía y narcisismo, ¿no? Entonces, es todo un continuo, en donde va cambiando de acuerdo al grado patológico, ¿no? Y el narcisismo encubierto se diferencia del abierto porque es un narcisismo que aparenta, la persona que tiene este trastorno, aparenta ser normal, simple, no parece, o sea, parece una persona muy, inclusive tímida a veces, o parece muy bien ubicada, controlada. El tema de esto es que es tan complejo porque el abuso pasa dentro de la casa, porque esta persona quiere mantener, tiene su idea de grandiosidad como la otra, el abierto, digamos, el narcisista común, tiene la misma idea de que es grandioso, superior al resto, pero es consciente de la realidad que le está pasando, que no coincide con esa idea que tiene del mismo y tiene acceso, todavía tiene acceso a la vulnerabilidad, a la vergüenza, digamos, es una vergüenza tóxica que tienen, que no lo pueden soportar, por eso tiene como una división de la personalidad, como que se divide, y ellos, por un lado, tienen esta parte, esta fachada, de ser persona humilde, simple, que ayuda, pero en la casa está continuamente abusando de sus seres cercanos, porque nunca es nada suficiente para él lo que hacen, ¿cómo no? O sea, no, no reconocen su grandeza, está continuamente obsesionado en pasar todos sus defectos al otro, lo proyecta, porque él no puede tomar nada porque es grandioso, ¿no? Entre comillas. Entonces, si él llegara o ella llegara, esto es para mujeres varones, cualquier edad, o sea, cualquier país, puede pasar en todos lados, ¿no? Cualquier raza, de todo. O sea, no importa eso, puede pasar, pasa en todos los niveles de vida, todo. Si esta persona llegara a aceptar que él tiene problemas o ella tiene problemas y que fue culpa de él o de ella, algo que hizo, la idea grandiosa que ellos tienen se desmoronaría automáticamente. Entonces, su autoestima no permite que esa idea grandiosa, que es falsa, que ellos tienen obviamente, de ellos mismos sea tirada abajo por nada. Entonces, usan como chivo expiatorio a las personas cercanas, ellos y les echan la culpa de todo. Por eso es muy característico cuando alguien echa mucho la culpa al otro y si vos sos víctima de esto, no es tu culpa, es la otra persona, en este caso realmente es la otra persona. Porque ellos se van a encargar de hacerte sentir culpables, son muy hábiles en ese sentido, se encargan de echarte culpa de todo lo que está pasando. Eso es muy característico del narcisismo encubierto, porque no pueden soportar que ellos son los culpables, los que están haciendo su destino, ellos le echan la culpa a vos, a la situación, al vecino, a esto que pasó, todo menos ellos. Siempre vean eso, es lo más grande, más llamativo como para reconocer a un narcisista encubierto. La parte psicológica sería esa, que la estructura de la personalidad que ellos tienen no les permite aceptar errores, cosas que hacen mal, porque si no su idea de grandiosidad, que está encubierta, porque encima esa es otra capa de complejidad de este trastorno, está encubierta esa grandiosidad, no es obvio para nadie, entonces realmente creen que son mejores, pero lo tienen que mantener de esa forma. Y ahí hay un continuo, en donde pasa hasta el punto en que, dentro del narcisismo encubierto, digamos que el nivel uno, sería esta persona que empieza a echar la culpa a la situación, o el otro, lo que le pasó, no haciéndose cargo. En el nivel dos, ahí el punto clave sería decir, si esto lo hice yo, y yo soy igual que el resto, todos tenemos cosas mejores, otras peores, pero todos más o menos, y todos tenemos el mismo nivel de derechos, de todo, ahí sería el mundo, pero no, esta enfermedad progresa, y avanza, en el nivel de, hay algo que le dicen, spiteful punishment, como que le infligen dolor en el otro, que hay un concepto que se llama Schadenfreude, que es disfrutar de la mala fortuna del otro. Entonces, el narcisista encubierto disfruta de cuando le pasa algo mal al otro, malo al otro, y inclusive él hace eso, ya se llega a un punto cuando va avanzando mucho en esta enfermedad, esta patología, ellos disfrutan de vengarse, tienen mucha bronca, mucha rabia, cubierta, guardada, no lo aparentan nunca, son muy psicopáticos en ese sentido, son peligrosos, porque pueden llegar a dañar gente, si esto progresa, llega, ya dije, la tríada oscura, en donde después se ven, no sé, masacres, asesinados, esas cosas, entonces, eso es cuando evolucionó la enfermedad, un nivel en el que, se obsesionan con otras personas, que son las causantes de que su grandiosidad y su situación no es reconocida como superior, entonces se obsesionan con culpar a las personas, todo esto que pasa en la familia, que culpan a la esposa por cosas que hicieron, o culpan al esposo por cosas que hicieron y no toman responsabilidad de sus facciones, que es difícil para las personas que no tienen estos trastornos, ya es difícil, imagínense para ellos es imposible, entonces se obsesionan con culpar a otras personas, y esto es lo que los lleva a avanzar en este trastorno, que es terrible, y muy peligroso, y bueno, eso es una vez que avanzó, y ellos tienen esa capa de vergüenza también, presente, entonces por momentos aparecen de una forma, pero por momentos no, hay una cosa, yo vi un estudio que decía que, por ejemplo, no quieren sacarse fotos, no parecen como muy tímidos y humildes, pero no es porque realmente lo sean, sino que es como que ellos tienen esa parte como del grandioso, del narcisista grandioso, digamos, el que es más abierto, que es obvio, lo tienen, pero ellos lo saben, están dolorosamente al tanto de eso, entonces hacen pasarse como que son, cuando toman un poco de alcohol, lo toman, cambian, empiezan a hablar muchísimo más, empiezan a ser más extrovertidos, empiezan, es impresionante ver eso, esos son datos que capaz que a ustedes les sirven para verlo, o también a veces ven momentos en que están pensando, tirados, pensando, y no sé qué están pensando, se están auto calmando, porque tienen momentos en que medio ven como que la realidad no está pasando y no entienden qué pasa, o sea, tienen esa bronca, pero recuerdan viejos momentos o se imaginan cosas, tienen mucho de imaginarse cosas bastante banales, ideas de grandiosidad y todo eso también, es un trastorno muy complejo, que hace muchísimo daño a las personas con las cuales ellos viven, otro aspecto de la personalidad de los encubiertos es que es todo autorreferenciante, todo autorreferenciante, entonces en el sentido de que no es que están siempre hablando siempre de ellos, puede ser eso también, pero hay lo que quiero decir es que por ejemplo no se están manejando y ven una persona que está, se lleva a todos los aspectos de la vida, eso es lo que quiero decir, la parte de autorreferenciante, hay una persona que está manejando, toma un, por ejemplo hay un lugar, entonces se meten y dicen, se enojan muchísimo, hay mucho enojo de ruta, se enojan muchísimo porque todo se lo toman personal, es como, son muy sensibles en ese sentido, pero no sensibles en el lado positivo, muy sensibles negativamente a lo que los otros hacen, se lo toman todo como que es de ellos, en ese sentido es la grandiosidad de ellos, pues se piensan que esa persona estacionó ahí para sacarle lugar a ellos, por ejemplo, pero básicamente lo que ellos, la idea central es que ellos siempre podrían haber sido mejores, si no fuera por esto que me hizo tal persona, a veces se obsesionan con esa otra persona, o también hay mucha mentira, mienten muchísimo, cosa que no es obvia para las personas que viven con ellos, sino hasta después se dan cuenta las víctimas de este abuso, que era todo mentira, es impresionante como empiezan a ver las verdades, como que ven todos los colores de nuevo de la vida, y se dan cuenta que ellos no eran la causa de la infelicidad, como les hicieron creer, es algo que es impresionante, cuando los conoces, lo importante es que cuando los conoces, estas personas no aparentan ser, como dije, como el otro narcisista todo llamativo, esta narcisista es humilde, da pena, muchas veces da pena y se presenta como una víctima, como se conecta mucho con lo negativo, porque está relacionado con lo negativo, y mira, digamos, el narcisista abierto mira para abajo, yo soy más que vos, y el narcisista encubierto realmente mira para arriba, en el sentido que, en la escala social, quiere ser, como es muy envidioso, internamente no se nota, no es obvio esto, es un aspecto de su personalidad, quiere ser como el otro, le tiene muchísima bronca guardada, realmente quiere ser eso, entonces siempre está mirando para arriba, entonces nunca aparece como esa super persona así, sino se te presenta como una persona víctima del otro, que no le reconoció su grandiosidad, entonces siempre son víctimas, algo malo le han hecho, algo le ha pasado, entonces en las personas de buen corazón, que genera, que, ay, me quisiera ayudar, lo que le pasa, ¿no? Entonces, eso es como se presenta. Hay mucha mezcla con borderline, en el diagnóstico del narcisismo, tiene muchas cosas de borderline, muchas cosas de, este, antisocial, por ejemplo, este spiteful punishment, cuando quieren castigar al otro, porque no le dio lo que ellos querían, porque no hicieron todo, no reconocieron su grandiosidad, cuando quieren castigar a la gente, las situaciones, las circunstancias de una persona, esa obsesión con eso, también, se mezcla con las personerías obsesivas, tienen, co-ocurre con, desórdenes de la alimentación, con, depresión, pero la depresión, una vez que la tratan, entra, a veces entra a terapia por depresión, y tratan, o sea, el terapeuta, la trata a la persona, por depresión, y cuando ven que en otras personas, podrían mejorar, ellos no mejoran, y lo que está pasando, es que, es un encubierto, no existe encubierto, que está presentándose como una víctima, y realmente no es depresión, porque, ellos tienen, inclusive, una, tienen, a diferencia, de, por ejemplo, el esquizoide, ¿no? Tienen esta parte positiva, una esperanza positiva, encubierta, ellos internamente creen, que van a estar reconocidos, validados, como su, su grandiosidad, ¿no? Y esta esperanza positiva, la tienen muy cubierta, y aparentan, ser pobrecitos, y, víctimas, y, víctimas del otro, eh, ante el otro, o sea, es muy, tramposo, muy tramposo, por eso es psicopático, muy cercano a la psicopatía, ¿no? Y tienen aspectos de la psicopatía, una vez que el narcisismo encubierto, avanza, entonces, bueno, es un, algo muy complejo, si quieren algo específico, déganmelo, en los comentarios, podemos ir enumerando, por ejemplo, características, puedo hacer un video corto sobre eso, como es tan complejo, abarcarlo en un video, llevaría mucho tiempo, y se dormirían todos del otro lado, así que, bueno, díganme si les interesa que yo vaya, como, haciendo una disección, dividiendo, en distintos aspectos del encubierto, también me gustaría escribir sobre esto, así que ustedes se pueden llevar un archivo, en mi página, que lo voy a estrenar dentro de poco, así que, bueno, vamos viendo lo que les interesa, déjenmelo saber en los comentarios, muchísimas gracias a todos, primero, por estar acá, gracias por suscribirse a este canal, veo que está creciendo, y me pone contenta, por un lado triste, porque estamos todos con este tema, que no deberíamos estar, pero es una realidad que hay que afrontar, y que vamos a superar, todos en comunidad, ayudémonos acá, pueden ir a mi grupo de Facebook, tengo un grupo, también, en mi página de Facebook, en Eclepticalu, tendría que hacer uno en castellano, así que denme tiempo, si les interesa, déjenmelo saber, así que, bueno, gracias por estar acá, y por suscribirse, y nos vemos pronto, porque tengo varios videos planeados, y que pasen unas lindas pascuas, todos, y con mucho positivismo, y que se cuiden, porque el camino de la curación, de esto, es el autocuidado, y volverse a dar importancia a uno mismo, y saber que uno tiene el espacio, o sea, recuperar ese narcisismo, que nos han quitado, el narcisismo saludable, que es la autoestima, el cuidado, uno mismo, saber que uno tiene el derecho, a ponerse primero, a veces, las relaciones no se tratan, solo del otro, todo el tiempo pensar en el otro, hay que volver a poner el foco en uno, bueno, les mando un saludo, y espero que la pasen bien, en este fin de semana, no sé, o en el día a día, bueno, muchas gracias, suscríbanse, hasta pronto, chao, chao,